El Ojo del Dragón Antes de encontrarnos con la reina Issunomei Que es la que parte el bacalao aquí En el Ojo del Dragón Bueno, como bien dije al final Al finalizar el capítulo anterior He vuelto al pueblo, he descansado, he vendido cosas Si me he comprado cositas, pues mira esto La banda brillante, que me permite que el portador Este bajo los efectos de contorno borroso Es así de los objetos más recientes que hemos cogido Por aquí, a ver Bueno, ya sabéis que a John le puse La armadura de placas Y a nuestro mago Tiene la daga de precio más 2 Lo he identificado, los objetos, me faltan unos cuantos objetos Para identificar Esta es una daga simplemente que, bueno, pues envenena Envenena, vale La túnica directamente la he vendido La he vendido porque era peor túnica que la que llevo Puesta Por cierto, voy a aprovechar para recargar munición Para la onda Vale Y no sé si había algún objeto más Bueno, en tal caso Nada interesante Me parece, a ver No sé si por aquí había algo Ah, bueno, sí Miento, miento, miento Se la puse A Tania Esta La piedra y un rojo Oscuro Que me añade un punto de destreza Con lo cual Tania ahora mismo Tiene destreza 18 Y le ha bajado un punto de la armadura Por tener Pues eso, un punto más de destreza Bueno, vamos a continuar Nos quedamos aquí Toda esta zona ya la tenemos despejada Un tótem de calaveras Y de huesos pequeños Se supone que aquí No debe haber enemigos Se supone Porque ya Me encargué del El necromente que había En estas En estas cuevas Vamos a ir En Escondido a las ondas A ver Que veo por aquí Vale, pues sí Si hay enemigos Algún muerto de viento Que haya por ahí Es un zombi ese Vale Y es posible que haya hasta trampas No he buscado trampas Busca trampas A ver No sé si va a detectar algo Este ni se entera Zombi venenoso Ataca a Patricia Vale Ya viene Vale Vamos a esperar Eso es A ver Tengo a todos con predestiles Tú sí Tú también Tú también Y tú no Y quiero que estés con predestiles Los demás Los dos guerreros al frente Venga Vale, perfecto A por ese ahora A por ese ahora Bien Venga Que no veáis Todo centrado Vamos Bien, bien Bien, chavales Vamos Sube de nivel Alguien Quien ha subido Ah, Tania Lima Vale, más Patricia también Siempre son las dos Que suben más rápido Vamos Patricia Patricia Habría de Sigilo todo Lo voy a poner todo a sigilo No, espérate Detectar trampas Como lo Ah, lo tenemos a 100 Vale Venga Todo arriba Sigilo Perfecto Eh, Tania Sube de nivel Gana un talento marcial Pues el martillo Que lo teníamos pendiente ¿Os acordáis? Y también ha ganado A ver Ha ganado conjuros Voy a ver Que los conjuros Que ha ganado Tania Que son de sacerdote A ver Vale De nivel 2 No De nivel 3 Ha ganado uno más Uno más Que va a ser castigo sagrado Vale Y de nivel 4 Ha ganado uno más Que va a ser armonía defensiva O protección contra el mal También vendría Protección contra el mal El radio es 3 metros Vale Y voy a quitar Espérate No Si es que los tengo todos llenos Vale Pues de momento así Vale Eh Coloquémonos A ver si se nos descubre el mapa Tania Quiero que detectes trampas Por supuesto A ver que hay por aquí O sea Tania Uf Patricia Perdón No No Aquí no hay nada A ver Una estantería Un nicromante Siempre pone trampas En sus pertenencias Uf Una no Había 3 Había 3 Venga A desconectar Vamos por ahí Eh Por ahí Quitando trampas Vale Bueno Colamos todos aquí Parece que ya no hay nada Entremos Que vaya a ser Oscar Que tiene mucha más vida A abrirlo A ver que es Pirote Bueno Calaveras Como buen necromante Pues tiene que tener calaveras ¿No? Es el mago que trae Este ya con los muertos Pero como es posible Tío Como es posible Si Mira Creo que Ese era Retener muertos vivientes Vámonos 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 Vale A ver si tú Puedes pasar rápidamente Y coger el conjuro Vale Aguanta 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 Nada Ahí no era Aquí Aquí Rápido Joder Como quita Macho esa mierda Vale Había Que había 2 trampas En la misma En la mesa esta Joder Bueno Venga Vamos a echar cuentas A ver Botella de vino Esto es para venderlo Así que ahí dentro Eso ahí Las calaveras para venderlas ¿Alguien las comprará? Seguro Las pociones para Tania Las gemas para Patricia Esto es un anillo normal ¿No? De plata Se vende como gema Esta poción para allá Y conjuros para Yoshi Yoshi estás convirtiéndote En un pedazo de mago Estás convirtiéndote En un pedazo de mago Que flipas ¿Y esto qué es? Diario de guerra de precio Líder Anda Arundel Malabón Hechicero del gran poder Usurpador Drou Bueno No sé si sabéis Lo que son los elfos Drou Los elfos Son también llamados Elfos oscuros Elfos de la oscuridad Es como una versión oscura De los elfos Mucho más poderosos Y muy resistentes A la magia Siguiente de las carchas Dama el madia Guerrera alfa virgen Madre mía Pero Orrick Mago de Kuldahar Probablemente no es una amenaza Vale, vale, vale Este libro lo vamos a guardar Esto es una poción de Agilidad No la necesito Esto guardalo Y lo iremos a vender Cuando tengamos un ratón Eso es Coloquemos Munición Vale Flechitas Vale Y tú Las gemas a su sitio Las flechas de ácido Dejalas ahí de momento A ver Esto que es Virote de la serenidad Más uno Como no estoy usando ballesta Los virotes son los proyectiles De la ballesta Con lo cual Esto para venderlo Fuera Más cosas Retenemos los vivientes Lo aprendemos De nivel 3 Confusión Buenísimo De nivel 4 Lo aprendemos Celeridad Ya la tenemos Con lo cual Este Lo podemos echar ahí Para venderlo Toque vampírico Vale Venga Lo aprendemos También De nivel 3 Y la trampa calavera Ya la teníamos La voy a dejar ahí Para gastarlo Vale Bueno Sigamos A ver Por aquí hay algo más No me deja avanzar Vale Ahí no hay nada Bueno Pues vamos por aquí Atentos Enemigos Trampas Todo lo que va a venir Eh Patricia Encabezan la expedición Detectando trampas A ver Eso que es Vente para acá Venga Atácalo a todos Preparaos ¿Qué es eso? Terminario del frío Ahora Cero puñetas Que hachazo Le ha metido Jaime Macho Que hachazo Le ha metido Jaime Tío Vale A ver Patricia Estaba buscando trampas Sigue buscándolas Sigue buscándolas No la he cogido De milagro Hay que esperar Un poquito Si hay una Hay más Sigue sigue Que va a haber más Que esto es el festival De las trampas Seguro Ya no hay más ¿No? A ver Por ahí nada Mira Hay otra ahí Toma Tú quítalas todas Vale Trampa de esa madre Es que Te le da la cantidad De trampas Que hay Puede haber trampas De esas Que te lanzan Un rayo Otras que te lanzan Una nube Tóxica Joder Cómo está esto Esto está minado Tío Vale Sigue sigue Porque seguro Que ahí está la puerta Joder Macho Alucinante ¿Eh? Venga ¿Ya no hay más? Seguro que hay una aquí Justo Mira Lo he dicho a voleo Pero mira Buenísimo Tío Hola chavales Qué buen trabajo Patricia Qué gran ladrona Erais Me cago en la leche Venga Todos para adelante Llegamos al nivel 4 Ya del ojo del dragón Por cierto Voy a meterme por aquí Para que me abra mapa Eso es Está todo descubierto ¿No? Sí Al cuarto nivel Vale Ahí va Había otra Que no había detectado La virgen Bueno Pues ahora toca Echarse las curas Vamos a ver Venga Vale Vamos a invocar unos monstruos ¿Os parece? Bueno Dos tracos Y un escarabajo Jeje Y tú Muertos Perfecto Venga Así se hará Así se hará A ver qué vemos por aquí Anda Mira Dios mío ¿Cómo habéis llegado hasta aquí abajo? ¿Estáis heridos? ¿Por qué mostráis interés? Vuestra aura negra Es claramente visible Ja ja Has olvidado una cosa Albion Soy un paladín Y los paladines Detectamos el aura Sabemos los tipos malos Como tú Que se intentan hacer pasar por buenos La túnica de un sacerdote De la diosa de la paz No puede ocultar Vuestra verdadera forma A un paladín Ja 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 Entonces Guerrero santo Podéis ver a través de nuestro rostro Bien Vuestra aura fermiza Ya me estaba causando Un malestar considerable Moriréis por el mero hecho De habernos puesto al descubierto ¿Os han dado miedo alguna vez Las serpientes, pequeñín? ¿Habéis temblado alguna vez Con el sonido de su silbido? Acabáis temerosos Porque reconocéis Una raza dominante Mucho antes de que vuestra especie Danzara por estas tierras Mi gente gobernaba Por todo lo alto Y de nuevo Volverá a ser de esa forma Un bueno oide Todos nadarán en la abundancia Con la gloria de Seth Nadie se opondrá A ver qué dice Contra Isunome Y su princesa Vale Este es un fanático De la reina Isunome Y esa Que debe ser la reina De las serpientes Vale Le voy a decir esto Me enfrentaré a vos Si es necesario Demente Obviamente estáis detrás Del robo de la gema Corazón de piedra No creo que podáis evitar Que la encuentre Venga Todos a por este Sin vergüenza Vale Vale Estos dos Ahí Mira A atacar Todos a atacar ahí Vale Vale No duran A ver Hay más sacerdotes locos De estos Mira Vienen por ahí Más sacerdotes locos Vamos Vamos Atacar Atacar Uff Le han metido un viaje Diosí Retírate Diosí Mira Estos seguramente Sean malvados Así que Un castigo sagrado Ay No lo tengo memorizado Bueno Pues nada Venga Atacar Si es que sois un montón Hombre Muere Así se hará Espérate Ahí Lanza Lanza Es que una bola de fuego Puedo quemarme Si la ajusto Ahí A lo mejor no A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo sí ¿Dónde vas? A ver Ahí Desde ahí Lanza la bola de fuego Ahí Lo he quemado Pero he quemado Un montón De ellos Que lo que quería Hay alguien Que los está haciendo Invisibles A ver A ver Muévete Tú Eso es A ver Si es que hay Muchísima gente Aquí Esto es un lío Patacero Vamos a movernos Vamos a movernos Eso es Eso es Vale Vamos a movernos Vale A por este Venga Ahí los tengo más controlados Ahora tú Lanza Bola de fuego Ahí Eso es Vale A por ese Que aquí hay un montón de gente Metida entre medio Eh Cuidado Que están envenenados Antídoto Eso es A ver Ponte a lanzar proyectiles Aquí Lanza esto Vale Le están poniendo A John Botanic A ver Los esqueletos Que absorban los impactos Que para eso están Eso es Ahora Atacar ahí Venga Ahora ahí ¿Dónde estás tú? Es que estás ahí metido En todo el follón Tú tienes que estar atrás Las dos flechas Ahí Vale Perfecto Ahora Ya lo tenemos todo más controlado Ahí Duantis Los hombres serpientes Estos Vale ¿Ya está? Joder Cómo hemos quedado Macho Venga Echa cura Porque No tiene falta Echarlo Porque si contra la mano Vale Echale Echete tú Vale Mira Este tenía cositas Coge ahí Eh Que viene más gente todavía Pero bueno Un troll Anda Mira Vale Vale Retiraos Vale Ahora tú Lanza Llamarada Desganazar Ahí Ahí A ver Quítate del medio Que te va a tomar el esqueleto Y lleva el otro esqueleto ¿Dónde te metes tú? Que te va a meter Que te va a meter Ahora Los dos quemamos Perfecto Vale A ver Estoy listo Mira Estanterías Las estanterías Suelen encontrar Pegaminos O libros Los libros los puedo vender O sea que sin problema Vale Los libros se venden No pasa nada Si el dinero también viene bien A ver Aunque prefiero conjuros Claro Lógicamente A ver A ver A ver Esa estantería contiene cierta cantidad de libros extraños Con títulos raros Abarcando desde guía a la servidumbre Hasta Negromancia Ofídica Bueno Decir que yo digo necromante Porque Mira 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 Varios conjuritos Porque Como os he comentado He sido Jugador de este juego De Dungeons & Dragons En el sistema avanzado Además Mira Aquí me he dejado cosas Y ahí venía traducido Como Como Negromancia Vale Mira Flecha de fuego Que no la tengo Y me viene muy bien Y esto es un Convocar monstruos 1 Que lo puedo usar Para más adelante Ahí lo voy a dejar Y estos son Brazales De defensa Armadura 6 Los que tengo yo Son armadura 8 Genial Armadura 0 Yo sí Sí señor Estos me pueden servir Para algo Vamos a ver Si quizá Tú No A ti no hace nada Porque ya llevas armadura Y a ti tampoco Te va a hacer nada Porque también Tienes armadura Para venderlos Eso es Eh Para ti Para ti Y para ti Vale Poción de concentración mental Fuera Esto es Poción de Percepción Vale Duración 6 horas Ya sabes para quien es Eso es Muy bien Hay algo para coger por aquí Sí Esto A ver que es eso Llave de albión A ver Una llave que abre una puerta Está claro eso ¿No? Una llave Abre una Mira Aquí hay una pajarraca Una hechicera mala Toma ¿Qué es? Se arra la sanadora No Una hechicera no Una sacerdotisa ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Ven aquí Eso es Vete pillando ya Toma Qué indicazo Mira Viene más gente Por aquí ¿Este quién es? Yo en ti ¿Podemos hablar con él? Silencio Sangre caliente El gran ritualista Va a iniciar nuestra oración Bepertina Bienvenido A nuestra reunión Amigos ¿Apetece picar algo? Acabamos de empezar Nuestra oración de la cena Eh A ver No gracias Oh no amigo mío No hasta que hayáis sentido el calor El tenso abrazo Acercaos Acercaos Vale Vamos a hacer una cosa Lanza Un conjuro De telaraña Ahí Uh Me ha metido Vale Bien Perfecto Vale ¿Tú tienes algo? No tienes nada ¿No? Vale Eh Lanza Otro conjuro De telaraña No Una bola de fuego Aquí Ahí va A ir de último Lápido Rápido A ver Mientras Tú Tú y tú Líaos a flechas Eso es Venga Hasta el dolor No ¿Dónde vais Vosotros Quietos aquí Eso es Que vayan los esqueletos Primero Eso es Y vosotros cuatro Coneos ahí Ahora Atacar A ese hay que romper el conjuro A ese golfo hay que romper el conjuro Este El invocador Este El gran ritualista Bien Vale Bien Sigue Sigue lanzando Otra telaraña Ahí Vale Vosotros tres Atacar a este Vale Sube de nivel Para coger los puntos De vida Bien Los demás Estáis ahí Vale Nada Seguir atacando Seguir atacando Tú Mira La trampa calavera La puedes lanzar ahí No 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 Te metas ahí Tú Cuando puedas Salte Mierda He perdido el pergamino Tío Toma Vamos a acomodar los monstruos ahí Aguara Eso es Venga Está ahí El gran ritualista A por ese Vale Ha caído Hasta la araña Sé que es un conjuro Buenísimo Tío Perfecto Ya está todo Está bien Sí A ver Aquí hay algo A ver A ver A ver si vienen El deber me llama Vale Ya se ha ido ¿No? Vale ¿Hay algo para coger aquí? No Hay más Bueno Vamos por aquí Voy a ir abriendo el mapa Poco a poco Vale A ver Mira Una puerta Vamos a abrir primero aquí A ver Mira Sube de nivel Sube de nivel Eso es Perfecto El deber me llama Mira Cógelo Sin miedo Libros Vale Por aquí A ver Sí Se te han atontado A veces Macho Más libros No hay nada más ¿No? Vale Eso ya lo habíamos visto Ya lo hemos descubierto Toda esta parte del mapa Falta Esta habitación de aquí Sí Por lo demás está A ver Por aquí Anda Marchón de agua profunda Ah Retrocede Malditas serpientes demoníacas Atrás Atrás Os mataré a todas Esperad ¿De qué estáis hablando? Esto es un grupo aventurero También Que los he tenido encerrados No podéis engañarme Como hicisteis con los guardias de la caravana Oh no Esta vez vais a morir ¿Qué caravana? ¿De qué estáis hablando? Hemos venido aquí desde Kuldahar ¿Qué estáis haciendo vos aquí? ¿Soy de Kuldahar? Supongo que no os parecéis A esos impostores Vestidos con túnicas blancas Escuchad Solo es cuestión de tiempo Que esas cosas serpientes Entren aquí E intentan matarnos a todos Pensaron que estaban muertos ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué estáis hablando? No lo entendéis La gente vestida con túnicas blancas No son humanos Son serpientes con forma de hombres Los Juanty Que hemos visto antes Ahora no hay tiempo para explicaciones O bien os quitáis de medio O bien os ayudáis a matarlas Estamos luchando para poder irnos A la carga Pues mira Estos apuntan, ¿no? Genial A ver Vale Vale, pues venga Vamos con ellos Sigamos explorando Por lo visto Hay que acabar con todos Los que hay por aquí Bueno, pero estos vienen No se quedan ahí Tenemos que hacer nosotros el trabajo Nah Esos se esperan ahí Qué listos son Bueno, pues venga Vamos a seguir mirando nosotros A ver qué vamos por aquí ¿Qué tienes tú para lanzar? Unos muertos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Echadle un conjuro de ayuda Disgustando todo lo que hay Y venga Curas Las últimas curas Otra para ti Como John entra menos en combate Con 60 puntos Creo que me aguanta Pero aún así Le voy a echar una Mira Un trolete, ¿no? Viene por ahí Vale Espérate Vamos a regar Un trolete no Varios troletes Vale, ha caído Vale ¿Quién tenía las flechas Buenas? Las de fuego Tú Tú Ataca al que está en el suelo Vale ¿Ha caído? Así se hará Sí, ha caído Vale Pues tú Cambia de momento Por flechas normales Sigamos Veníos todos, chavales Hay que limpiar Toda esta zona De estos golfos Mira Ahí hay algo importante Seguro ¡Uh! Todo lo que he cogido De objetos mágicos La virgen La virgen ¿Esto qué es? A ver si llego a dárselo No, está muy lejos Mira, vamos a hacer Esos Estos libros Si es que estos libros Lo que voy a hacer Luego es venderlos Entonces Es tontería Vale Quedaba algo por coger ¿No? Mira Vale Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Macho Antis De estos Soy un hombre ocupado Tengo sitio Mira, se hacen invisibles Los golfos, ¿eh? Invoca poder sagrado Machote Eso ¿Tú qué tienes para lanzar? Mira Unos monstruos Vas a invocar ahí Eso es Vale Algunos más por aquí Vale Luego cogemos los objetos Vamos a limpiar de enemigos Esto primero Madre mía Qué ejército somos Entre los esqueletos arqueros Los que no son arqueros Los monstruitos Mira Gran convocador Infieles ¿Cómo sabéis profanar Nuestra cámara de convocación? Este lugar sagrado Está reservado Para lo de clase refinada Y un porte solemne Sufriré mucho Por vuestra vil Y corrupta intrusión En nuestro dominio Mmm ¿Sabéis qué? No me asustáis Venga A por él Vale Gran convocador este Vale El problema es que se ha quedado el esqueleto Entra Eso es Uh Contra gente de ellos Mira El escarabajo también Que entre Y el golvin este Vale Cérdate ahí Y tú Ahí Eso es Que ataquen estos Los monstruos convocados Que ataquen los monstruos convocados Y ahora Alguien tenía una pócima Que creo que era Una pócima de fuego explosivo Esta es Que Se la voy a dar un momentito A Yoshi Que la identifica rápidamente El aceite de esquema de serpiente Que No No es esta No es esta la poción Que decía yo Mierda No Es esta La voy a dejar ahí ¿Cuál era la poción? Había una poción Que era como explosiva O algo así Que se lanzaba y explotaba Con una boda de fuego Pero no la tengo ¿No? No Bueno Pues nada Venga Atacar Tú Lanza Polestiles Tienes mucha vida Métete en combate Venga Sigue lanzando polestiles Tú Ahora A ese Están callando Están callando Toma Toma Vale Luego recogemos los objetos Sigamos Chavales Hay que limpiar esto A ver Aquí A ver Trasga o delito Desconvocado Vale Sí Ese es el conjuro Vale Esto viene a dar aquí Vamos a entrar ahí dentro A ver A ver Que lo coja Ser Oscar A ver Que hay aquí En la estantería esta Mira La balada De Daen Roza invernal Pues es un objeto mágico Pues seguramente sea Un tomo mágico Sí Vale Esto es para Amar dos En miel Fui humano Nada Para venderlo Voy a aprovechar Para darle los objetos A Yoshi A ver si me identifica algo Los brazales esos Tienen una pinta Cojonuda Y esta Ahí Vamos a ver No tengo Para identificar los brazales La daga de fuego Más dos Bonificación La clase madura Más uno 50% de posibilidad De hacer un dado de cuatro Por fuego Pues esta me viene genial Para los trolls Se la voy a poner A él Porque esta daga más dos Es una dama más dos Que tiene lo del veneno Se puede vender Vale El veneno de más uno Para venderlo Y este más igual Vaya el veloz Más dos Un ataque adicional Por asalto Es un arma más dos Tú que tienes ahí Un arma más dos También ¿No? Vale Pero Me quedo con el veloz El veloz es mucho mejor Para ti Y este se vende Porque esta apada es Es que es el Confusión al objetivo Es que está muy bien Macho Y tú Tu arma más dos También Vale Pues tengo los tres Personajes que luchan Cuerpo a cuerpo Con armas más dos Vale Y este lleva una más uno Vale Pero como no la usa Vale Y esto hay que identificarlo Pero necesito un conjuro Vale Pues de momento La onda Vale A ver Según el mapa Lo tenemos más o menos todo ¿No? Falta este trozo por aquí Que no se ve muy bien A ver que hay Así se hará Que me lo descubran Por si hay algo interesante Vale No hay nada Vale Pues yo creo que Queda La parte de abajo Luego ya vengo A recoger Todos los objetos Que me he dejado Eso Por aquí Falta esta parte de aquí Que esto debe comunicar Ya con el quinto nivel Que es el último Venga Aquí entre El deber me llama El deber te llama Ser Oscar Sí señor Mira Este tiene un bastón ¿Qué es este bastón? Uh Es mágico además Eso está bien Un bastón mágico Ese es para el amigo Yoshi Vale Por aquí nada Yoshi se está convirtiendo En un mago Que te cagas De bueno Bueno En realidad Todos los personajes Están avanzando muy bien Porque El amigo Jaime Es una mala bestia De guerrero De guerrero Tania Es una clica Excepcional Bueno Patricia Sus habilidades como ladrón Nos está ayudando muchísimo En realidad Todos los personajes Están cumpliendo John es un maestro Con el arco Que está La verdad que Me estoy haciendo Un grupo muy bueno Dedicado a vosotros Chavales Los que estáis ahí Apoyando el canal Día a día Bueno pues yo creo Que esto ya está todo Vamos a ver aquí Si me deja algún objeto Por coger Mira Ahí hay algo Para coger Y voy a ir A ver El grupo aventurero Ese que había antes Ahí Y le voy a decir Que ya está Todo esto despejado Vale Pociones El aceite de fuego ardiente Este es el aceite Que explota Como si fuera Una bola de fuego Ese aceite Es buenísimo Vale A ver El bastón Y la baraja Yo si necesito Que lo identifiques Bastón del invocador Más tres Carga flecha famígera Dos flechas Que claro Son un dado Un dado de seis De daño De misil Más cuatro De seis De daño Por fuego Convocar monstruo Cuatro Convoca un dado De tres Monstruo De cuarto nivel Afechado invisible Convoca Un acechador De ocho dados De golpe Hit dice Oye Que pedazo de bastón Chaval Que pedazo de bastón Este es para ti Yo si La daga de fuego Bueno De momento Le vamos a dejar La daga Baraja de cartas Necesito Un conjuro Necesito en realidad Dos conjuros Para identificar Los objetos mágicos Que me restan Aquí no hay nada más Ahí lo he cogido Ahí lo he cogido Ahí lo he cogido Ahí también Vale Vamos A ver Esto no sé Si lo llegué a coger No lo recuerdo Cogí esto Que había La estatua Espérate Coge A ver Donde está el marchón Ese de aguas profundas Mira Kimball Cristiana Hidalgo Reiser Cielo Cobrizo Marchón Me alegro muchísimo De haber ganado esa batalla Tenía que fuera nuestro fin Gracias ¿Cómo acabasteis aquí? Me llamo Marchón Marchón de aguas profundas Mi grupo estaba durmiendo En la parte de atrás De un carromato De la caravana Cuando la herida entera Empezó a plagarse De estas Estas cosas serpiente Nos hicimos los muertos Ey Sé que suena mal Pero no hubiéramos podido Ganar la batalla En nuestro estado Nos tiraron aquí Con todos los mercaderes Y guardias Que habían despedazado De la caravana Incluidas las armas Y todo lo demás No sé cuánto tiempo Hemos estado aquí Gracias a Timora Que habéis venido Anda mira Le podemos decir Que nos cubra Mientras descansamos Claro que sí Esperaré aquí Hasta que averigüéis Lo que quiera que sea Que está causando este lío Os debo mi agradecimiento Y también Que siga comida Descanséis bien Vale Perfecto Vamos a identificar Esos brazales Los puños Ya me enter De Lean Mail Gacomar 2 Pero es un ataque Con puños Nada No vale para nada Esos brazales Para venderlos Y Me falta un conjuro Bueno Pues no pasa nada Lo que voy a hacer ahora Es antes de echarme a dormir Proyectiles a tope Telarañas Y Esto no Lo voy a quitar Voy a poner La bola de nieve Es Snilok Volar de fuego a tope Vale Y convocar monstruos Le vamos a quitar Y vamos a poner Confusión es El Confusión Sí Lo vamos a poner Venga Confusión Vale Y ahora Tania Lima Vale Un conjuro de protección Contra el mar No nos vendría mal Para echárselo Aquí el amigo Jaime El ayuda Salmo Vale Pues voy a quitar el ayuda Este de aquí Y voy a echar un salmo Vale Dos ánimas muertos No voy a necesitar tanto Con uno me vale Prefiero castigo saldo Y de nivel 4 Hay que quitar una cura Lo siento Vamos a hacer una armonía defensiva ¿Dónde está la armonía defensiva? Aquí De nivel 5 Todavía no tiene Vale Pues ya está Venga Descanchemos Estoy listo El macho Sí Necesitas a alguien Para que vigile Mientras descansáis Sí Gracias Vale Ya está Hemos descansado de nuevo Estamos a tope Identificar Baraja de contorno borroso Clasa madura más 3 Y 3 de salvación más 1 Por supuesto Que se la voy a poner Piezas Que se guarden por ahí Vale Más cositas Esto era para venderlo Que lo eche ahí Esto también Las pociones de fuerza Son para Patricia Esto es Aceite de fuego ardiente Este vendría bien Que lo usara Patricia También Esa Esta poción se la voy a echar Porque recuerdo Que en la siguiente zona Hay un montón de trampas Por todos los lados Vale Y como dura un montón La poción Pues A ver Más cositas Nada por aquí Nada por allá Pociones para Esta poción de invisibilidad Es que no me vale para nada Vale Esto es una poción De fuerza de gigante Las colinas Que me pone fuerza 19 Vale Me valdría Se la voy a dejar ahí Por si acaso Y tú tienes aquí Una forma de piedra Definida en cero No me vale para nada Guárdala Ahí Vale Y esto es Fuerza gigante De piedra Un color extraño Este antídoto Es el falso ¿Os acordáis? Esto es para meterlo No vale para Vale Pues estamos a tope Vámonos chavales Vámonos Aquí Así se hará Así se hará Vale Perfecto Entramos en el último nivel Amigos Último nivel Ahora me voy a echar Unas cuantas protecciones Porque vamos a enfrentarnos Dentro de poco La Reina de Sunumei Que es un enemigo duro Duro porque no solo sale ella Sale con un montón De Juantis alrededor Lo recuerdo Y en una sala En la que incluso Recuerdo que había Bastantes trampas Así que lo que vamos a hacer Es sacarla de esa sala Vale Para evitar todas las trampas Que hay ahí Porque tela Chicos Lo que hay ahí Tela Venga Entremos Las lecturas siderales Revelan sucesos caóticos En vuestro futuro Tened cuidado Eh ¿Qué queréis decir? Y desaparece Niña rara Puerta dimensional Una niña Así se hará Que hace el conjuro De puerta dimensional ¿No? Vale Quietos Quietos Que se acerquen Vale Por ellos Eh 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 Hay que romper El conjuro a ese Tú Flechas Sí Flechas Tú Onda Ahí Va a estar ya De esta siniestra Fraudulencia ¿Qué ha hecho? Vale Me ha parizado Hostia Me están poniendo Que te cagas A este Un confusión Me vendría De puta madre Ahí Venga Lanza Confusión Creo que me lo maté Vale Perfecto Justo Bueno Nos han confundido Eh ¿Tú qué estás? Corre bastón A ver Vamos a invocar Convocar monstruos 4 Ahí Uh Me lo van a matar Me lo van a matar Me lo van a matar Jaime Vete de ahí No puede No puede No puede Rápido A ver si yo voy a echarle Una cura Me lo van a matar Es que me lo han paralizado Y como ponen los arqueros Tío A ver Vamos a centrarnos Venga ahora Parece que voy a tener Ya estáis viendo Como reparten los Yoantis Eh Es que son de élite Yoantis de élite Pegamos unos espadazos Como le han puesto Al amigo Vale Vamos a hacer una cosa Ven para acá Eh Tú tenías por ahí Pergaminos que compré Recuerdo Eh No Aquí Pergaminos de levantar muertos He revirado muertos A la mochila Vale Lánzale Al amigo Jaime Que me lo han tumbado Serán cabrones Tío No lo han dejado Ni respirar Tío Coge tus cosas Mira como voy Sí Con un punto de vida Es como veo Vale Con la armadura Que tiene el amigo Jaime Eh Ya habéis visto Como le han crujido Vale Venga Vamos por partes Te vas a tomar esa poción Y tú empieza a echarle curas Ahí como si no hubiera mañana Vale Tú échate Sigue 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 echándole cura Hay que llenarle Hay que llenarle Tío 27 Es más Tú que Estas las pociones La vas a echar también Como le han crujido Al amigo Jaime Venga Échate Curas Curas A tope Vale 70 Ya es otra cosa Uff Como reparten Los yuantir De élite Aquí hay que andarse Con mucho ojo Venga Arcos para vender Vale A ver Las plantas oscuras Crecen en este jardín Es la hora De que los de vuestra especie Busquéis pastos más seguros Largo de aquí Infame embustera Vale A ver Tenemos una puerta Y otra puerta Tania Busca trampas Que no me fío Ni un cacho De esta gentuza Vamos a abrir esta puerta No hay trampa Mira Aprovecha Levanta muertos Vita Mortis Fire Uh Que cantidad de zombies Que bien Vale Vale Que todas hay A ver Los zombies Para allá Y los esqueletos También Que vayan ellos Los primeros Y este esqueleto Que estaba por aquí También Eso es Vosotros tenéis que ir Los primeros Ahí coloquen Vale Y aquí Este se ha metido Entre medias Caro Vale No pasa nada Eh Es una trampa Que había en las escaleras Mira Cabrones Tío Aquí hay que andar Con mucho ojo Eh Ya habéis visto Los zombies Y los que me han durado No creo que haya Más trampas Pero por si acaso Gasta la cura Ya Si es que me da No La bendición A ver Bendición No Las curas Que tiene A ver si le da Vale Como ahí no detecta nada Vamos a ver si por aquí Detecta algo Vale Y tú ahora aprovecha Que tienes el bastón Este para invocar Y saca monstruos Vale Esto es Un necrario Y un jetty Y un jetty Estupendo Patricia no detecta nada ¿No? Por supuesto No detecta nada Abre ¿Otra vez la niña loca ¿Otra vez la niña loca Vuestra luna se eclipsa No hay más sombras Solo una corona Que ilumina promesas olvidadas A los devotos De la oscuridad Ya basta Pelirroja y castra De hacherón Vale Cuidado Que vienen Los juantys Retroceamos Si, si ahora La pega un flechazo Es que los juantys Pegan A ver Esto es aquí El jetty tiene que ir al frente Y el necrario también Vale Vale Eso es Venga Todos atacarán Comencemos ¿Veis? ¿Veis como ponen con las flechas Los juantys estos? Vale Hace puñetas Vale Vamos a coger Cuentas Suelta ver Me llamo Mira Flechas mágicas Tienen Tienen arcos Con flechas mágicas Los juantys Relitas estos Así ponen A ver Vale Pero espérate Tú Y tú Aquí apartas Estos dos Son los que quiero Que vengan para acá Hombre Y se lleven los flechazos Son monstruos Eso es Vale Ahí Vale Perfecto Patricio Detecta trampas Es que no sé Mira Condenados Que son Vale Sigue Sigue buscando Que va a haber más Seguro Que cabrones son ¿Eh? ¿Dónde ponen las trampas? Macho Vale Coge esto Por ahí nada Vale Ya está ¿No? Vale Puedo abrir ahí abajo Pero recuerdo que esta es la grande Vamos mejor atrás El deber Me llama Sí Todos por aquí Ahora ya se habrá ido el efecto de la trampa ¿No? Mira, 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 mira Mira Tú a ti Pero por lo menos son de los que vienen con hacha A ver Vienen Que se acerquen Que se acerque Que se acerque Eh, eh, eh Ahí hay uno Un invocador Que no quiero No quiero invocadores Ahí Eso Esa 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 Bien A por este Yo anti Sacerdote No es un invocador Es un sacerdote Vale Fuere Vamos Tío Tío Hasta el dolor Ha confundido Perfecto Así se hará Vale Oye Y los monstruos Se han desconvocado ya Vale Bueno Una sala tranquila A ver Que se puede coger aquí No se puede coger nada Solo puedo abrir esta puerta Vale Mayor Colócate Ahí Venga Que venga A ver Ahí A por ellos Ahí está Muchos Muchos Lanza Restiles O sea Son de los verdes Los verdes son más débiles Mierda Hay un invocador de esos A ver si puedes lanzarle tú algo Sí Castigo sagrado Ahí Lánzalo Rápido A ver Dania No te quedes atontada Y lanzar castigo sagrado Coño Ahí Eso es Perfecto Perfecto Ahí está Perfecto Chavales Muy bien ¿Quién ha subido de nivel por ahí? Jua Sube de nivel Conjuro de nivel 5 5 5 No tengo ninguno aprendido todavía Pero puedo lanzarlo Estupendo A ver No hay para que No me acoger Vale Bueno Vamos a buscar trampas Fua La mala que lo parió Los dos cofres hay Digo A ver si hay trampa en alguno No, no Los dos Aquí hay otro Espérate Voy a mirar también Porque ya ves que no me fío No, en este no hay Bueno A ver Espérate Es que tengo que estar a lo mejor Mirando A ver Espérate Se dé la vuelta ¿En la estantería hay? ¿No? ¿Y en este cofre? A ver Busca, busca Patricia Busca No hay Vale Bueno Pues A ver A ver A ver 74 Puedo aguantar un poquito No hace falta que vaya a descansar Venga, tú mismo Abre Está bien Anda, que está cerrado Y este también estará cerrado Vale Patricia Forza la cerradura Venga Aquí Cerradura forzada En ese también Cerradura forzada Y fuerza cerradura Vale Abre Uno para lo negro Ah, no tengo espacio en el inventario Vale Ya se encarga El deber me llama Vale Ahí Bien Había una espada mágica Ahora echamos un vistazo A ver Este es en medio Vale Un collar de perlas Tres pociones de curación Y ahí ya lo había visto No había nada más ¿No? Esto Puedo cogerlo A ver La gema Para ella El inventario está lleno ¿Qué tienes tú Que está lleno el inventario? Flechas mágicas Flechas más uno Vale Las pociones Mira Te vas a tomar esa En un momento Esta Vale Y te vas a guardar esta Y esto es un antídoto Que lo va a guardar De momento el amigo Yoshi Vale Eso Hace el hueco Arco largo Vale Esto es para venderlo Fuera El inventario está lleno A ver Vamos a ver Esta se la voy a dar A Patricia El collar también Las pociones A ti Estas tres pociones Ahí Esto también para ella Esto también para ella No detección de nivel 3 Vale Esto no vale para nada Para venderlo Espada bastada De acción más uno Un ataque adicional por asalto Uff Nah Para venderlo Fuera Y esta es La daga de fuego más dos Esa la voy a dejar de momento Eh A ver tú Ahí Ahí Flecha más uno Vale Y es alto para vender Tú tienes flechas mágicas John Tienes de fuego ¿No? Dale Dale La de veneno Eso es Aquí te vas a colocar Esas ahí Pero vas a tirar Con la de 75 Correcto Vale Vale Eh 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 Pociones para guardar Esa Esa Dejala ahí De momento Esta Se la pongo ahí Esto es para ella Esto es para ti Para vender Para vender Vale Mejor Mucho mejor organizado Ahora todo ¿Verdad? A ver yo si Esto es Un antídoto Y eso es Este demonio Antídoto Antídoto Para estar juntas Eso Y quédate con la de forma Mejor Así Mucho mejor Vale Bueno Pues ya está Pues buen punto Para dejar el capítulo De hoy aquí Así que Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos el próximo día Donde nos enfrentaremos Ya por fin Creo A la reina Issunume Por mi parte nada más Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado chicos